Música Gracias a todos por existir, este día es tan importante para nuestra hija Esta es una reunión más que todo familiar, de amigos muy allegados a ella y de mi familia y de la familia del padre Gracias de verdad, es un sentimiento muy grande que tenemos para el día de hoy Y esperemos que disfruten esta reunión pequeña, pero que muy muy agradecido de estar aquí Todos por la noche, por acompañarnos, por la noche tan bien y bonito Y deseando salud y felicidad para todos, como presentes Que estemos por él, la quinceañera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Será tal vez tu día más deseado, una ilusión en el sueño más amado Es el día de una mujer y no crees niña, y en este día me miras de brisa Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!